Le digo que el BEI tiene sus propias normas y procedimientos y conforme a ellos se resolverá este caso. Le digo lo que le he dicho al principio. A las primeras acusaciones ha respondido a través de una serie de visitas a distintas cadenas televisivas haciéndoselo ofendido y diciendo que iba a demandar a quien le exige explicaciones. Y yo le digo que eso está bien, mientras lo hace, mientras yo la espero, nosotros y los ciudadanos esperan explicaciones. Por lo tanto, este es el motivo y hacer un balance de la gestión del que es candidato y ha tenido importantísimas responsabilidades en el ámbito de agricultura, pesca, alimentación y medioambiente. En relación a la segunda pregunta, le digo de forma clara, el Partido Socialista espera y desea que haya debate. Le digo más. Esta afirmación creo que no puede ser puesta en duda, porque le recuerdo, solamente hay debates electorales en este país cuando gobierna el PSOE. Vamos a ver si se rompe la tradición. Y cuando gobierna el PP también hay debates electorales. Por lo tanto, claro, espero, deseo, es una obligación que tenemos con los ciudadanos. Y no es lógico ni es normal que solo haya debates cuando gobierna el PSOE y se niegue el PP a hacerlos cuando son ellos los que están en el gobierno.